Joel tiene la palabra, Joel Cabrera Noñez. Buenas tardes, Presidente y Bofeta de Directivo, a todos los colegas me dirijo dándole primeramente las gracias a Dios, a la compañera Betty Jerónimo, que le guardo un eterno agradecimiento y principalmente a mi partido, le doy las gracias por confiar en mí y espero en Dios cumplir con mi deber como legislador y no defraudar a este Bofeta de Directivo. Muchas gracias a todos y espero desde acá llegar a hacer aporte tanto a mi país y legislar a favor de mi municipio. Muchas gracias. Gracias, honorable. El equipo técnico te va a indicar, honorable diputado Joel, el equipo técnico...